Tengo todo el corazón muy marchitado Por las penas que le diste tú en la vida Tú siempre has sido para mí la consentida Siempre has reinado en el trono de mi amor Sufrí bastante cuando de mí te alejaste Las horas fueron para mí pura tortura Yo te buscaba por las noches tan oscuras Mis pobres ojos se han cansado de llorar Y si algún día arrepentida regresas Ya cuando vengas cansada de tanto amar Piensa que el trono que dejaste está sin reina No hago otra cosa que esperar Siempre esperar Y si algún día arrepentida regresas Ya cuando vengas cansada de tanto amar Piensa que el trono que dejaste está sin reina No hago otra cosa que esperar Siempre esperar No hago otra cosa que esperar Si algún día atrofa Ya cuando vengas cansada de activar Y si algún día atrofa